Eres conocido por Stratocaster, por supuesto, pero ¿has explorado algunos otros sonidos con cuerpos o guitarras distintas? Sí, obviamente tengo Les Paul, tengo guitarras Gretsch, si me entiendes, pero a mí lo que me ha pasado con la Les Paul, que me encanta una guitarra Les Paul, pero es una guitarra muy pesada. Si tú te fijas, la mayoría que traen a Les Paul están jorobados, Jimmy Page, Flash, esa joroba que traen y la hernia inguinal que les va a salir a futuro es producto de Gibson Les Paul. Fender a mí siempre ha sido la guitarra no pesa, una guitarra muy versátil. Mucha gente me decía, la Fender, un día Nacho de Cuca, el baterista, me decía, no, es que la Les Paul es del rock. Y le decía, Iron Maiden, ¿qué usa? ¿Y qué usa Richie Blackmore? No, ¿y qué usa Pink Floyd, brother? Exactamente. Y creo que han salido unas nuevas marcas que siempre emulan esta figura del Stratocaster. Para mí la figura del Stratocaster se va a quedar forever, ¿no? En cualquier marca. Yo soy Fender totalmente, lo que uso al final día es puro Fender. A mí algo que me encanta del Stratocaster es el ataque que tiene, es una... Híjole, yo... Es que ahí me fascina la Telecaster también para... No, la Telecaster es otra de mis guitarras favoritas. Yo Telecaster y Stratoc... Y no son guitarras para velocidad de repente, ¿no? Porque las Ibáñez, la mayoría de los vatos que tocan muy veloz usan Ibanez o Ibáñez, no sé cómo le quieras decir, ¿no? Pero a este... Yo siempre me he clavado más por el sonido que por la velocidad. Fíjate que en cosas que yo hago, que por supuesto yo no soy guitarrista, pero en mi estudio sí tengo dos Telecasters. Me parece la mejor guitarra para guitarras base. Para acordes es lo mejor que puedes tener una Telecaster. Y para solear también, ¿no? No sé si has visto a Richie Cotsen. Claro. Este guitarrista que pues es un Strato, ¿no? Al final el sonido está en las manos, ¿no? Como dices tú, ¿no? Pero sí, las Strato aparte son guitarras accesibles en precios, ¿no? Porque desde un Squier hasta una ya de gama más alta son buenas guitarras. Sí, una Bullet de Squier te va a costar, ¿qué? ¿150 dólares? Exactamente. Y suenan perfectos, suenan súper bien, la verdad. Y digo, ya una Custom Shop hasta... Yo he visto hasta de 100 mil dólares, ¿no? Yo he visto hasta de 100 mil dólares, ¿no?